VAMOS Se van a dar la tarea de darle Empezamos fuertes Mira ya te gastaste todo el pinche dinero Tengo toda mi fe Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal Les vemos que acaban de negar el chiquitin Nuevo video en el canal Esta vez tenemos un video bastante chingon como siempre Pero 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 wicho La gente lo pego bastante y en casa y vamos a hacer Un dia subiendo de peso En un video anterior que tenemos aqui en el canal Hicimos un dia bajando de peso Que participo chaparro La concha y tío gordito Obviamente ganaste tu chaparro Increiblemente eres el ganador de ese reto Ahora el dia de hoy se que es algo diran No manches ahora como van a hacer eso Por si estan gorditos pero ya saben que aqui son Retos familia es entretenimiento Para ustedes solo es un dia que vamos a Romper eso puede ser que te corones Doble campeonato Doble campeonato en el canal Puedes ser rey de los En dos categorias diferentes En bajando y subiendo Dos categorias diferentes Pero sabes cual es el detalle wey Que igual hay competidores muy fuertes el dia de hoy Así es Traemos uno que es el mas pesado del club Obviamente van a participar la cocha chaparro Y vamos a traemos a un nuevo contrincante Quien subio a la categorias de ustedes Para romper el campeonato Quiere ese campeonato Que es el rey de reyes En subiendo de peso Yo te conozco Mami Jajaja 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 Entonces el reto consta Ahora esta vez nada de ejercicio Solo es comer, tragar todo el dia La especialidad mía wey Cada uno de nosotros tendremos ya saben un coach Que se encargará de darle las calorias Que sea para al final del dia Enfrentarnos a la báscula Y el que pese mas Ese sera el ganador El campeon Asi que vamos a ver quien sube mas de peso en un dia Y negadín sin mas que decir Comenzamos Bueno amigos estamos a punto de empezar Con este reto que es un dia subiendo de peso Y para eso ya saben presentar a los coach Que se encargaran de subir de peso A cada uno de sus discípulos Y los participantes Ellos son Amigos ellos son los 3 participantes La verga wey Y el nuevo es el pequeño Hola Hola Le vengo ahorita a desbancar ese pinche gordo wey Me vengo de desbancar para mirar que es Y subir de peso, bajar de peso Es especialidad Es especialidad Subir de peso es mi especialidad Enverguiza Igual a la tuya Igual a la mía Igual a la mía Los 3 son fuertes Igual a la mía Igual a la mía Igual a la mía Ahora vamos a presentar a sus coach Ya saben primero El negadín chiquete Venga venga Su coach Es Sinparresidario Vamos El día de hoy vamos a poner más marrando de lo que está al negadín peluchis ¿Si o no? A huevos hay que darle lo que tengo que poner bien gordo wey Yo soy un experto wey Porque tengo a mi hermano un pinche gordote que devora la comida wey Que la neta En dos categorías diferentes Yo pensé que cuando bajó Ahora puede engordar más rápido que bajar Si eso si eh Una vez la vamos Ahora serán los dos que se van a encargar de subir de peso al máximo al chaparro ¡Venga chaparro! ¡Vamos! Es momento de que te presentemos a los coach Que el día de hoy te van a ayudar a incrementar un poquito más de peso Ellos son Wichincha que tiene y el tío gordo Venga Wicho Se van a dar la tarea de darle unos chiquitos de más Esta vez no apostamos por el tío gordo Porque la neta queremos ir a la segura Yo gordo estuvimos cerca de ganar Pero la neta es el más experto en subir de peso que es el de mol Entonces yo gordo y yo nos concentraremos en que mol suba lo máximo de peso Y que tratemos de ganar el día de hoy tío gordo Como si vamos a rellenar esta porcita pero bien galán Así que mol con todo wey ¡Venga! Bueno cocha estas listo para conocer Ya se que el merga es mi coach Ya sabes si es si es Y no estas contento con eso No me hubiera puesto uno Ese verga no lo toma nada de serio wey Mira si me sube de peso no me va a subir de peso No me hubiera puesto otro wey la neta Y esta vez no viene de tu coqui Esta vez viene de... Hola Molina Esto hermano Me hubiera puesto otro Mira no lo hago en serio nada Voy a perder otra vez wey Ese día ni me bajó ni verga Y ahorita ni me va a subir nada No se que voy a hacer quiero subirlo de peso pero no se deja Ayudeme por favor señorita Laura A ver A ver Que esta pasando aqui Ultimamente estas muy subido de peso Tu marido no se te para Tienes que tomar pastillas Tienes que atenderla papacito chulo Y si quiere que yo suba de peso que me de chela Nooo Voy a subir de peso No sea despido que es buena mujer Mujeres buenas hoy en dia ya no hay Solo hay antreras tiktokeras Onlyfanseras No es un asco Ademas no me gusta tiene mucho hueso wey Señorita Laura Prefiero agarrar al nenuco porque este no Así que el nenuco me daba una vez por semana Pero este nada Vamos y le doy diario Oh my god Vamos a subir de peso hoy verga Hasta la hora si ya te pudo serio Ya sin de madre pe wey Vamos a la molina ni que nada wey Yo me llamo Pate Diviniliki pe wey Hoy vamos a subir Ya alguien sabe de buen comer No yo wey Es pura proteína puro licuado En la mañana en la tarde y en la noche Nunca te he visto comer algo asi chido y un cago Casposo mira Hoy vas a subir Si o si confia en mi Un poquito de caspita y vamonos Y bueno familia vamonos con el primero que se va a pesar Nada mas y menos que el chaparro Su peso anterior cuando bajo era de 104 104 kilos vamos a ver cuanto ha subido Ya independientemente que dejamos de hacer ese reto Siente Juárez tuqui coach aqui esta Darius Necesitamos ver cuanto pez y cuanta masa O grasa logramos acumular para aumentar ese pesado Siguen los 104 yo creo Es trampey wey Es trampey Asi esta mejor Asi que vamos a ir vamos amigos 105 Cerrado Cerrado 105 kilos Un kilo peluchini Mínimo un kilo No se vale cagar ahorita nada Aguarda esa mierda wey Aumenta el peso 105 kilos wey Demasiada fe el dia de hoy que va a romper La racha del chaparro El es el pequeño mol mol Venga vamos a pesar al pequeño mol El mol viene con todo para romper el record el dia de hoy Mol va pesando 112.6 Y vamos con el ultimo participante esta vez la tienen facil por decirlo asi El pesaje oficial Hey wey pero me subes de peso Quítate el show Quítate el show Entre menos mas facil vamos a subir No si es subir te dejaras el show No 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 Si wey Concentrado Tienes que parecerte a tio Bernardo Ok Oye hijo La cocha pesa nada mas y menos Listo cocha Subete de peso wey Yo creo que subi de peso wey en vez de que bajar wey Vamos a ver la cocha pesa nada mas y menos que 118.2 El dije que subi Pero porque siempre estas asi Aguanta aguanta Siente feo aguanta No Dejate 118 Osea 118 casi cerrado A partir de ahora cada uno tomara una camara y se ira Buscar a la estrategia que mas le convenga Para subir de peso a cada uno de los participantes que le toco Asi que mucha suerte para todos chicos Y ojalá que gane el mejor Bueno familia ya nos encontramos en el mercado 5 de maya Vamos a empezar aqui nuestra estrategia con el Móvil y el tio gordito Vamos a empezar con un rico Bueno ni mejor ni se le decimos No no le digamos wey porque es este Algo secreto Ya Aquí en el mercado Aquí en el mercado siempre venden cosas ricas La neta Si las mercaditas siempre venden cosas ricas Así que es lo mejor wey Nada que ir a lugares no Acá es lo chido En el mercado Con la gente Con la gente que vamos Entonces vamos Vamos al mercado entonces Y pues vamos a empezar con el día Un día subiendo de peso Pues a ver que tal lo hace el reto Jorge Acá es que el tal lo hace el CJ Y pues bueno nos encontramos aquí en el mercado este 5 de mayo Para que vengan hay mucha fruta Negocios de comida muy ricos acá sinceramente Y pues bueno ahorita vamos a lo mero bueno La que hay de todo tío Aquí si te llenas porque te llenas wey Vamos a empezar el reto consumiendo un rico pozole de cacao con unas empanadas Para preparar el quesillo carne molida y tapito dorado A lo que tu quieras mor Dos órdenes de carne molida para mi amigo Amor vamos a empezar con una Mira el pozole es una bebida de los dioses Sí de dioses Sí papi Amigos vamos a comenzar con la cocha Cocha vamos a comenzar con algo leve Algo leve esta chido wey La patita en vinagrada Patita en vinagrada Señores la patita en vinagrada contiene glutamina Colágeno Colágeno Glicerina Glicerina y La chorromina La chorromina Entonces Cóvalo Vamos a No, no No Yo te apoyo con la verdura wey Come también Ay Oye ¿Cómo está? Vamos a comer la miche No, no, señores Yo no lo voy a engordar a la cocha con cerveza Lo voy a engordar naturalito De verdad esta botana se toma con miche wey No, no, esta a tu litro ¿Cuándo ha sido por ejemplo allá en un bar o un restaurant Esta botanita de pasita de vinagrada Y tu miche Está bien buena Menos Que buena esta Ay, ay, ay Que buena esta la coca también Mi contenta de vencerse el principal Esta fue la primer comida del día Vamos hasta que entre la noche tenemos para comer mucha mierda hoy Dice poquita porque tiene que estar hidratado así Hidrata y trágale, trágale, trágale Buenísima la patita, es recomendable wey ¿Quién no le va a gustar la patita? Y vamos a subir juntos de peso los dos Te digo, hoy lo trabamos a esos mierda gordos Que son de esos tan puro rellenos de mierda Están no de comida Bueno amigos, llegó el momento de la competencia coach 1 y coach 2 La neta, me gustó mucho la rutina que me diste cuando entrenamos, bajé bastante Esta vez va a ser diferente amigos, vamos a subir de peso Vamos a gustar Que simpa, yo sé que tú también sabes muchos tips de comida ahí, no? Yo veo como devora, no, no como come, como devora el toro wey Te voy a dar unos tips para que te ponga bien cerdo y engorde wey El toro pesa unos 130, no más o menos Ay wey, la neta, por ahí wey Si digo que vas a comer caca, a comer caca Tampoco caos, tampoco me pongo este lanza que tiene mucha autoridad el día de hoy Pero bueno, yo le voy a hacer caso a los dos Te digo caca a la comida grasosa, no caca literal Yo pensé que mierda wey Así que vamos a ir a comer, a devorar, vamos por un covetazo de KFC Así que mi gente, esperen para continuar viendo como se engordan estos cabarelos Porque se va a poner machín Puta madre, así que vámonos Ahí están yaltando de comer, a eso modo Y vamos a empezar con eso, ya de acá, tú vas a comer rico hoy, todo el día Voy a comer como nunca Mira papá, mira Bebida de pozos Este es un rico pozolito de cacao Que lo ven aquí en el mercado 5 de mayo Pozolería Angelita, que es el local número 42 Vamos a probar el pozolito Está horrible No mentira, está delicioso amigos, sinceramente Moll Prueba su pozol, anda No lo estoy estirando wey Está bien rico wey, me encanta el pozol Y ahorita le van a pasar sus empanadas Pedimos dos órdenes de empanadas Uy la la chica ¿De qué son mol? De carne molida De carne molida De carne molida, miren chicas Uy estas empanaditas Sí, bien rica Son dos órdenes que se va a comer el mol Dos empanadas y una jícara de pozol grande Ese es por lo que estamos empezando en el día Un día subiendo de peso A madre se me antoja wey, pero esta comida es del mol wey Nosotros no lo vamos a ver, espectadores somos hoy nada más Espectadores Amigos pues ya después de un platito de patita envinagrada, de comer colágeno, de echarnos este Unas buenas toxinitas ¿Va coach? Señores, llegó el momento, vamos a pedir ahora ¿Qué te antoja? Una hamburguesa, una hamburguesa chida wey Come esta que está ahí, se llama Starker King Trae papas, hamburguesas y refresco Starker King Starker King Así, así decía ahí, Starker King Amigos pues ya después de eso, ahorita nos vamos a comer Ay la neta, quiero reventar a la verga Quiero ganarle pinche panzú del negado Porque puta madre Quiero dos hamburguesas por favor ¿Por favor o de la sencilla? La sencilla No, 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 sencilla no, sencilla no Si pendejo No, 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 sencilla no señorita Si, cállate No, no, sencilla Verga Oigan, las más grandes porfa Pero las más chonchas señorita ¿Se me escucha? No, la pura hamburguesa No verga Jorge Y una grandota Pero en combo, que traiga papas y refrescos, porfa ¿La más grande o como? La más choncha Una hamburguesa suelta, la más grande que tenga Y una hamburguesa pequeña Bueno amigos, llegó el momento de empezar el reto de subir de peso Me recomendó a mi copia, el CJ que está atrás de cámaras ahorita Compramos 12 piezas de pollo Me dijo CJ Tuvimos suerte de hecho Ah, de hecho estuvimos en promoción amigos De la marca que no queríamos decir, pero ahí está Algo obvio Algo obvio, algo obvio lo que compramos el día de hoy Empezamos fuertes eh Yo voy a comer las piezas que pueda Y aquí el Simpa y el CJ van a comer lo mínimo Y me dieron un refresquito, mira manda, para que lo chinguemos No, 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 a ver si te lo vas a chingar tú solito A la verga tú No me olvides Tienes que engordar papi Tú estás listo papi Yo me chingo una coca de dos litros Es un tirón wey Y otra cosa, el cop CJ y el cop Simpa Me hicieron comprar tortillas Claro El KFC lo comen sin tortillas, no A ver, ahí en casa le gusta a ustedes Sin tortilla o con tortilla Hay gente que come mucho sin tortilla A ti Simpa, ¿te gusta con o sin tortilla? Al chile te voy a ser sincero no Me es sin tortilla ¿Te gusta sin tortilla? Es que regularmente el KFC El KFC se come sin tortilla Bueno amigos, es momento de comenzar a tragar Venga, vamos Estamos aquí con Doña Orania Mire Doña Orania Tenemos un reto el día de hoy en el canal Que se llama un día subiendo de peso Tenemos que subir de peso al mall Algún tip que nos dé usted para que suba de peso Cúprale sabrita, galleta, refrescos, chucherías Doña Orania dice que tenemos pura chuchería wey Entonces lo que le estamos dando está chido la neta Eso es vitamina Eso es vitamina Eso es vitamina para que agarre fuerza Eso Para comer chucherías Para amarrar Eso, ahí está, mira Ya te dieron un tip ahí de chucherías Eso es lo que vamos a estar tragando el día de hoy Pero bueno, empezamos con el Pozolito Y hoy te vienen tus empanadas amor Vamos a ver que tal lo hace Venga amor Venga amor, venga, venga Echale, echale, echale Tú puedes amor Ey, verga, pero quiero La morrecita pequeña iría suelta o en combo? Suelta Yo quiero papas El carajo de ellos sería, tengo pepsi, mirita y febrino Este... Pepsi, las dos Pepsi Ok, algo más que quieras agregar a su orden? Este... Papas, papas, papas Dos helados Y unas papas, wey Jorge Serían sencillos tus cornos o rellenos de Nutella? Relleno de Nutellita Relleno de Nutella ¿Los dos? Si, por favor Algo más que quieras agregar? Los más grandes señorita Y unas papas grandes Pideme mis papas Los quiero en combo, wey Estoy peleando con la señorita por tu culpa Los quiero en combo, wey Si yo quiero reventar a la verga Buenas tardes Mira, ya te gastaste todo el pinche dinero nomás Mames, si tenemos presupuesto hasta para reventar Hoy nos reventamos Señorita, denme unas papas grandecitas, por favor No, no le hagas caso Si? Papitas con caso Cállate No, no, no ¿Usted ahorita cuánto valen las papas grandes? Eres una mierda No, no, no Hey amigos, la neta Si esto se trata de reventarse o no? Pero vamos a comer varias cosas, no una sola cosa a la vez Tenemos hasta la noche para engordar Por eso Pero ahorita se va mejor Una hamburguesa grande es grande No, no, no chiquita Esa pinche hamburguesa no me tapa ni el hoyo de la muela, wey Ahorita vas a ver si no A la gente nos queda viendo de allá adentro y dirán que están locos Dirán que estos son pareja, ah? Al decir Si son Ay, ya me tienes de la verga Si esto era de reventar Dijimos, pueden comprar lo que quieran Y no estamos comprando lo que queramos Si lo que queramos No, estamos comprando lo que tu dijiste, una hamburguesa Ten tu refresco Tómale Peluchín, vamos a empezar con todo para empezar Tu tortillita papi Doble tortilla No, 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 triple No, doble Porque es un gordo pero no te acostumbo a mandibular tan fuerte Ah, como la pinche cocha de mierda No, la cocha es la puta cerda asquerosa Ey, la esta amigos, la pinche cerda de la cocha No se como la este pasando ahorita la perrita esa, pero Doble tortilla Eso y mordida grande eso Mira como escurre la grasa Eso es lo que te engorda la grasita Tienes que comer bien Si o no Come, come peluchín Tu sin, sin miedo eso Doble tortilla Doble tortilla Es más Es más, échale a tu tortilla así, mira Hecho bola Comprimela Eso peluchín, eso Ya se me atobó Se refresco peluchín No te puede matar tu la pena Para que no se atore Aguanta, 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 aguanta La neta amigos, esta bien sabrosa esta madre Esta madre la grasita es lo mas rico wey Ese lo hierven con aceite que tiene como una semana y guardado wey Esta concentrado papi Si, voy a chingarme las piezas que yo pueda eh Una cinco, con una cinco ya vamos a buen camino Una cinco mínimo Tienes que acabar toda esa pinche de resto Venga venga Bien peluchín Bien, bien, fondo, fondo, fondo Esto peluchín Lo que me gusta amigos De que mi Coby CJ Siempre me pone el ejemplo Mira, yo con educación para mi gente Yo voy a decir algo, esta riquísimo este pollo Que sea bien Bueno familia Ahora nos encontramos en convivencia infantil Trajimos al mall porque dice que no conoce convivencia El solo lo trajeron cuando tenía el 4 años Osea es un chingo de tiempo Como ha cambiado Tiene un buen vez de que vine Esta ya ha cambiado un chingo Antes aquí era un cerrito Había ponchos de arena, de tierra Era mas monte Ey, pero de los 4 años tu no has venido a convivencia Nunca wey Tío, mi mamá Y que traes ahí? Unos gasnate Mira, trae el mall Unos gasnate Tres gasnates que se va a comer Y pues vamos amor, vamos a dar una pequeña vuelta también Vamos a ver Vamos en busca de mi compa ¿De qué? Vamos en busca de mi compa el feo Bueno, estamos aquí en convivencia infantil Y vamos a dar un pequeño recorrido así rapidito Porque la neta sí Ahorita ya tomó un Comió unas dos hornes de empanada Dos hornes y un pozol grande Y un pozol grande Así que ahí vamos Ojalá que eso vaya mermando Se vaya acumulando en el estómago del mall Y que al final podamos ganar este reto, familia Ey, dale, ¿fue el mío o no te estoy quedando el tuyo? Y son rellenos de Nutella Pídeme otro No, ya uno Pídeme otro No, no, no Ey, si dijimos que pudiéramos comer lo que quiera, Jorge ¿Por qué me estás restringiendo? Neta, me estás restringiendo la comida, wey Es para ser mi vieja, wey Está rica ¿Y la hamburguesa de Bel? Está bien, está bien Está rico este heladito, wey Ey, me imagino que esos vergas, wey Están comiendo en un corte, wey Una botana chida Hasta te apuesto que al megadín michelada le han de estar dando Al megadín le habías amado cerveza, wey Ajá Pero tú vas a alimentarte sanamente, wey Yo quería ese conch que me diera cerveza Amigo, ya voy con esta cuatro piernas y un muslo A la verga, vas devorando, peluchín Ya vas devorando el pedo Luego que no quiero tomar tanto refresco porque no me van Va bien, va bien, mermate refresco porque Como para desatorarme, ¿no? Tengo algo más pesado para más tarde Hago igual grasosito, rico, chido Que te va a ayudar a subir de peso Así que llévatela con calma Así come, machín Mételes doble tortilla Y tranqui, tranqui Esperen, el tipo es con dos Con dos Y este, eso que es dulce, wey Te ayuda a que lo baje chido, wey Échale con este Venga, 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 peluchín Machi eso, machi eso Mordida, mandibuleando, mandibuleando Mascando y engordando Todo va de la mano Échale, échale, wey Échale, wey De aquí no sé qué me van a poner en mis copias Ya tengo pensado que te voy a poner Ya tienen pensado Ya tienen pensado Dicen, los dos tienen pensado A dónde vamos a ir a tragar Y pues vamos a seguir comiendo Así que, vamos a darle Ay, tío, aquí me da un buen de miedo Porque dicen que se mueven estas letras en la noche ¿Quién, verga? ¿Quién en su sano juicio viene a grabar estas mamadas aquí De que se mueve la letra, la neta? No digan chingaderas Está loco, verga Ahí está amarrado Está machiné, verga ¿Cómo va a caminar si está enclao el tubo con cemento, verga? Ya sabes, ahí la banda que no tiene A ver qué, verga, no, mira Me he fumado, hijo Camina la letra Vamos, vamos a ver qué hay por acá, mol El chiste que vamos a ir acumulando Lo que entre, lo que entre Lo que entre en la panza, venga A ver si ya empiezo a lo comer, hijo Ya, ya, güey Ya, güey Pero, perra, te podemos dormir Mira esta madre Tiene media hora que te lo compramos Y no lo has comido No quiero que pase lo mismo que conmigo Que perdimos, güey Todo aferrado ahorita, güey Eso, amor Cómelo todo, güey Está comiendo sus gaznate, amigo Yo soy un enverguesa, güey Eso, pero cómelo, güey No estés perdiendo el tiempo, padre Tiene que le vamos a comprar algo de tomar, tío Algo que tenga una coquita Un raspadito Vamos a ver Pa do soleil Pas de soleil, pas de soleil Pas de soleil, pas de soleil Pas de soleil Amigos, estamos avanzando La verdad es que la hamburguesa que pidió la cocha Está pasada de verga, observen como verga No me estés restringiendo en lo que voy a comer Mira, mira, observen señores Guacha, ten, cómetelo Por eso, no me estés restringiendo en lo que voy a comer Por eso lo estoy comiendo Si yo lo voy a comer No me vas a dejar nada Porque yo, mira, observen lo que yo pedí señores Tranqui, relaj Tú no me estás diciendo lo que voy a comer Y lo que no voy a comer Nos dieron, nos dieron para gastar Si el sitio es reventar Nunca me había probado esta hamburguesa Está bien buena, es gigante Bueno amigos, aquí mi coach me obligó a comer demasiado Mira como quedó Esa es la idea, quieres subir de peso Hay que subir de peso metiéndole macizo Amigos, el día de hoy tuvimos suerte Había promoción en esta empresa Me comí alrededor de cuántas piezas CJ Ocho, porque yo me comí dos Y el sipanguis Dos Y apenas estoy terminando Me acaba, wey Pero yo comí, bueno, me comí como unas seis tortillas Fácil, unas seis tortillas Seis tortillas, pero me comí como seis piernas, wey Y dos muslitos Aquí me llevo todos mis huesos, mira, manda Y otra cosa, amigos Vamos a llevar toda nuestra basura No piensen que vamos El refresco lo estamos mermando Porque no queremos que peluchicen panzones Si me empanzones no va a entrar Lo más pesado es lo que me dijiste hace ratito No, lo más pesado es que para que Y vamos con un culito Un culito Un culito No, no, es que llevo un culito Un culito La decisión de que llevemos un culito o más arriba Es que amigos, para peluchino un culito los alato Pero peluchino, eso era en viejos tiempos, wey Ahorita ya lo Ya lo, culitos ya no No se noten ahí, señorita Nada, nada Peluchino no puede Está casado, está amarrado Y vamos a, miren, mi gente Hoy te lo vamos a poner Ay, no mames, me veo bien trompudo Bien cabezón, wey Amigos, ahorita peluchin Le mermamos un poquito lo que es el refresco Porque le voy a dar algo que lo va a consentir Lo va a engordar y lo va a pasar chido Ya tengo ganas, Leo No, no, ahorita Prohibidísimo Mira, la caca es lo que más pesa Ah, pues bueno, la cocha pesa un chingo La caca Ya está rellenísimo de mierda CRM, saludos Vamos a ganar peluchin Ya lo derrotamos una vez La doblea derrotada Y campeón, de bajando Y subiendo Así que amigos, no se vayan que Vamos a seguir comiendo, amigos Vamos a seguir comiendo Venga, vamos Y bueno, ya le compramos su Coca-Cola Al mall y sus gaznates Ahí va ya su Coca Ya vemos en el cuerpo Una jica de pozol grande Dos hornes de empanada Llevamos tres gaznates Y una Coca-Cola de 600 Tío, pero estamos haciendo algo mal, wey ¿Por qué? Este verga no debe de caminar Desde como vaca echado y comiendo Ah, sí Entonces debemos buscar algo Donde esté reposando, wey Sí, algo chido Donde repose y amacícele Que vaya bajando, wey, de amor Ay, tío, está bien bonito aquí Mira el paisaje Los arbolitos Los puestecitos Todo así bonito Bien tranquilo Ey, hola, hola Aliviana, te cómelo, wey Venga, chaca, wey Venga, Miquel, a vera Tú come, wey Ahorita es la tarea comer, comer A mí me trajeron a pan Y no te voy a decir qué Porque en el ejercicio Sí te voy a traer yo comiendo Ey, sí, hola Esto es que tengo que ser estricto contigo Tú estás bien relajado Que los arbolitos Conmigo Aguanta, wey, ya me cansé No, wey, dale, dale Sí, la neta, sí Yo, la neta, no puedo ser tan estricto contigo en esto Porque, la neta, este No soy de esos tipos de dietas Entonces, el tío gordo es el experto acá Sí, wey, somos expertos, papi, en comer Entonces, el tío gordo es que está poniendo más Más rigor, wey Porque así como me trajeron a mí Cuando que iba a adelgazar y perdí Ahí se espantan también Ahí yo creo que espantan ahí Nada más vienen a carnear aquí En esta En la convivencia Más que a pasear Vienen a echar sus carnadas aquí Estamos buscando un lugar para que el mono repose Y ahorita vamos a ver qué onda Esa hamburguesa fácil La de estar pesando un subquilo de hamburguesa Está grande y está pesada, eh Ahí ya llevamos un kilo de ventaja Tu coca no le has tomado nada, wey Tiene que acabar Tiene que acabar Así que, mientras echamos el taquito, señores Vamos a seguir ganando un poquito de peso Yo digo que le ganamos al pinche nero Está bofo, wey Es de ese gordo, 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 gordo Es gordo, bofo Tiene puro aire en la panza Se ve rápido, wey Se ve rápido Además, rinca y ni rebota Tú rebotas, wey Ahí está Un gordo que no rebota No, es gordo Gordo, lleno de aire Gordo, bofo, wey Así que Ahora sí Salucita Échale, pa Tómale ahorita que está Que hay, pego, porque mañana Quién sabe, wey Ya sea Trágale, trágale, trágale Trágale Puro elixir Vamos a engordar Amigos, hemos llegado a donde te vamos a consentir esta vez Ya no va a ser comida como tal Este es un pequeño postre Que es para aumentar las calorías Ponerte más gordo, más cerdo Pero rico Algo rico, exacto Ah, como para desempansar un poquito, ¿no? Eh, es algo leve porque excitamos mucho en el resto Eso ¿Ya viste? Alza espacio Muy bien La mierda, wey Ahí estás haciendo espacio Un poquito de espacio, amigos Para que entre más Pero que, a ver Hay cuenta de la banda ¿Qué me vas a comprar? Le voy a comprar el peluchín No, les voy a mostrar Les voy a decir Te va a gustar, wey Es algo rico Y hemos venido a un lugar donde venden de todo Las famosísimas tiendas El Oxxo Que encuentras una a la vuelta de la esquina Se maman los Oxxos En cada esquina hay uno, wey Vamos, están bien pasados de arriba, wey Están pasados de lanzo, wey Ahora las tienditas de las colonias Las hicieron caca, peri, pedo Ya me voy a dar, vamos a comprar Así que, mi gente Esperen a ver que le dan de prochine Postre 5 Bueno, familia Nuestra estrategia ya empezó Tiene razón el tío gordo en algo Para subir de peso Tiene que estar reposando Y no estar caminando Ojo Y para eso Lo trajimos a un lugar muy bonito Aquí en Convivencia Que son en estas lanchitas Vamos a dar un pequeño paseo Mientras Mola está comiendo Miren el lugar Qué bonito está Familia Si quieren venir a pasar un rato Muy bonito con sus familias Con sus amigos Con sus niños Vengan a Convivencia Infantil Miren, hacen un pequeño recorrido Aquí en lancha Y cada uno de nosotros Vamos a tomar Una de estas pequeñas lanchitas Y vamos a que Mola repose Mola, que te des relajado Eso, dale su coquita Es que él no puede hacer movimiento, wey Voy a tratar de irlo Empujando en la lancha Para que no se canse Menos Menos movimiento, wey Ya cuánto ganado te queda Ya, solo uno Eso, bueno Entonces vamos a subirnos a la lancha, tío Eso, wey Tú toma Eso, venga Señores La cocha no le ha hecho Ni mella Te la tienes que terminar, wey Pasaron de verga, wey No creo que venga esta hamburguesa, ya Como el que la hizo A propósito la hizo, wey Le puso 7 pisos 8 pisos de carne, wey A ver que un vergueso Que yo no vaya Buena onda el del Burger King, wey Le voy a parar tantito Para que haya espacio Para otra cosa No, no, no Ahora te la atascas Estaba llore, llore, llore Ahora te la atascas, wey Pensé que iba a venir así Así No, puta Estaba repleta Ahora, ahora Nada de dejar nada, wey Acábatela Se pasaron de lanza Como 8 pisos de carne A la mano El de voy a hacer espacio Porque viene la pizza Viene a este Si hay otro más, ¿eh? No sé Ahí vamos, señores Ahí vamos De fácil Ya veo que está empezando A agarrar cachetito, ya Ya está engordando De a poquito De a poquito Es que mira El nuevo lado es gordo Gordo bofo Y pendejo Y gordo bofo Como ya le has visto Ese cemento Que está así De vitro piso Pa, pa, pa Que suena bofo, wey Yo tengo mierda adentro Bueno, peluchín Empezamos fuerte Hay que quitarlo primero, papi Esta madre, proteína Y esta madre es pura grasa ¿Y la proteína es? Ey, ¿sabes cuál es el detalle, ceja? Se me olvidó decirte Que soy intolerante a la lactosa, wey Si tomo esta madre No, diga mamá, peluchín Si tomo esta madre Y yo lo que no quiero es sacarlo, banda Yo no quiero Yo quiero retener todo lo que estoy comiendo Para que yo te he pesado No, sí, de hecho tú puedes tomar También me puedes ayudar Como copi Si tienes derecho a Tú tienes derecho a poner el ejemplo Como el otro copi Pero ahorita está detrás de cámara Vamos a empezar con este, cejo, tío Mantecarte Tú no tienes que acabar fácil Uno y medio de este Te pasaste el lance ese día, wey, conmigo, wey Acuerdo que estaba No, también puedes comer, tú, mira Yo creo que ya me engorda juntos, wey Muchos ahí en casa van diciendo Mames, qué chido, la neta Porque comer, la neta, la comida, Leo Todo mundo, todo mundo Nos gusta comer chuchería Por otro que mismo del lugar, wey Yo voy a engordar Estuviera bueno, eh Estuviera bueno que en vez de que Tú engordes, tú engordes, wey Y los flacos, por ejemplo, Jorge A ver cuánto engordamos A ver cuánto pueden subir de peso Porque bajar de peso, ¿pa qué? Está tomado, apágalo con pedo, tío Coqui No desapareces a la verga, ya Vamos a seguir merendando Chopealo, chopealo Esto es lo más rico, mira Come, donita, después te vas por el nito No digas, mamá, wey El pedo es que ya estás cagando Pero, chicos, me vas a engordar a mí, wey Pero te estamos consentiendo Y me estoy consentiendo también Porque yo soy fan de toda esta madre De esta mierda engorda De llegar a estar de tu peso Llegar a pesar 105 kilos Pero bueno, amigos Vamos a seguir con el reto De subir de peso Es algo complicado también Porque la neta Al igual que bajar de peso Y subir de peso Son dos cosas diferentes Pero, igual, son muy difíciles Bueno, como yo estoy gordo Yo siento que es más difícil Bajar de peso Yo también siento que es más difícil Porque tienes que hacer Un esfuerzo físico mayor Machine dieta comer y todo el rollo Y en cambio, subir de peso Igual cuesta Porque los delgados Echando Fortnite Ey, wey, pero Ey, si jugamos Mira, si juego Fortnite No, si juego Fortnite Bajo de peso Acuérdate, wey Así es cierto No puedo jugar Fortnite El día de hoy, banda Así que hoy Fuera Fortnite Como que bajo de peso Hoy Tragar Hoy vamos a dedicarnos a tragar Así que, amigos, no se vayan Que vamos a seguir con mi cobi Ey, aguanta cobi Igual el otro cobi quiere, wey Agua, verga Ya paré con los perritos de feria Pego en el gordo A su madre Así que, amigos Coach, digamos Salud Y sigamos engordando Ahí está subiendo el bol en la lancha, amigos ¿Sabes qué estaría bueno, wey? Que cayera y se inflara de agua, wey Ahí está, el bol ya está en su lanchita Bueno, amigos, ahí viene el bol No sé si estamos haciendo las cosas bien Pero lo trajimos acá Porque para que reposara, amigos Ey, bol Despacio, wey Mol, despacito, wey Amigos del bol lo trajimos acá Para que se relajara un poquito En las lanchas Mol, tu coca no lo has acabado, wey Es que no puedo tomar Ahí el tío gordo lo va a llevar Jalando al mol, amigo Venga, mol Mol, toma tu coca, wey No lo has acabado Venga, venga, venga Ey, si me vas a dar de comer, dame más, wey Puta madre Solo dos veces he comido Un pinche patito Un platito de patita en vinagrada Y una hamburguesa, wey No tengo que comer más, wey, verga No mames Mira, coca La hamburguesa apenas Y te lo acabaste, mierda Pero me la acabé Aquellos, vergas A los mejores bufetas Han de estar ahorita, wey Solo me quería ver la cara de pendejo Con un patito de patita en vinagrada Y una hamburguesa, wey Todo el presupuesto De lo que des que da Ahí a tu bolsa, verga Así que mucho presupuesto me dieron Ahorita vamos a ir a comer Señores, una golosina Porque la golosina también engorda La azúcar engorda Glucosa Glutamina Quiero carne, wey Carne Grasa, grasa Oye, pero te voy a llevar a un tal Las viejas, wey No, 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 no Carne de comida De comida, no Grasa, grasa Se debe comer Yo conozco unas viejas gorditas, wey No, verga Carne Grasita Pero comestible A esa también se muerde la lonjita No, esa no, wey Estoy casado, verga Jorge Una puta, pura mamada Entre la quinta Y la séptima Donde está la conchi Mamazota Vámonos Digan mamada No mames, wey Hey, Jorge Ya quiero Tengo hambre, wey Te lo juro, wey Ya me bajó esa madre Ya quiero comer, wey Mira Aquí puta madre vendían taquitos, verga Te vienes parado, wey Bueno, peluchín Ya tenemos lo que vas a comer, wey Aquí El otro coche te trajo, mira No mames, wey El otito Mira con su chicharroncito Que sabroso, wey Mira lo que te decía La capa de mayonesa Es lo más rico, wey Oye, ese madre me va a dar Me va a dar ganas de vomitar, wey No, digas mamá Mira No te puedo arreglar Porque acuérdate Y lo mismo decía cuando estábamos No, pinche cejote Me estás matando No sé qué ¿Y qué pasó? Ganamos, al final Ganamos, wey Así que está trágale, trágale Maldito cerdo La cocha está comiendo pura mierda Como lo que trae en su cuerpo Pura mierda, pura mierda ¿Y tú? Engordando con estilo, wey Sí, sabroso, wey Ahí está, amigo Siempre hemos dicho esto en el canal Que las competencias así de comida Son bien difíciles, wey La verdad esto cuesta bastante Porque sí Ya estoy realmente lleno Y seguimos metiéndole más Para poder ganar peso Y en la báscula reventarla, eh El detalle va a ser que Subo el peso rápido Y para bajar me cuesta un puto huevo, wey Bueno, a menos de que me dé una rutina Tú chida para que me vayas De peso Así que, amigos Vamos a seguir comiendo Qué rico Delicioso, ¿esquiste? Pues tienes que ganar, wey Vamos a echar los huevos, mítese, Jota ¿Sabes por qué? Porque la puta cocha siempre me tira a mi mierda, wey Qué pinche gorda Que la verga Él está más gordo que yo El puto, él pesa 118 Yo peso 105 Con lo de hoy voy a pesar más Es un TRM Es el TRM mayor, wey Se hace pendejo Se hace de la boca chiquita La puta cerda Está bien panzuda la loca, wey Así que te voy a decir que también es el pico que trae Pega como 5 kilos, nada, wey Todavía falta, todavía falta más Vamos, Dindin Dale Así te voy a motivar así Vamos Vamos a seguir comiendo En una travesía de engordar En un rato más le documentamos, dale No se vayan porque esto todavía sigue en camino Bueno, amigos Ya salimos de las lanchas Y la neta estuvo Estuvo chido, sinceramente No sé si se va a hacer un buen trabajo Pero le estamos poniendo ganas El mol Ya se tomó su coca de 600 Ya se tomó su hace Como dice fuerza Ahorita no he vomitado Pero Tío, wey Si estamos haciendo un buen trabajo Porque mira Mira Ahí va, ahí va Y te digo una cosa Ahorita que hizo tantito ejercicio Le vuelve a dar hambre Sí Amó, wey Por la coca, wey Por eso está bien Te voy a vomitar porque dice fuerza Ahorita te voy a dar algo Que te voy a dar Venga, venga, venga Ahorita vamos a dirigir a otro punto Para que le demos de comer algo al mol Tengo una excelente idea Ahorita van a ver Que lleguemos allá Lo grabaremos Y pues bueno A ver qué tal Sí, podemos ganar en la báscula esta vez Madre, wey Ese, wey Me hubieran puesto otro, wey Ese, wey No come nada, wey Y puta Que yo ahora quiero engordar No, digas, mamá Hace frío No hace frío Vos de carron, wey No mames Eh, miralo, wey No mames Esto es fruta, Jorge Esto, madre Es como ¿Qué son? Tacos de frutita con gomita No, digas, mamá Mejor me hubieran puesto otro Otro, otro, verga Puta madre Me imagino que iban a estar Una, madre Esto es Próbalo Postre Está bueno Esta madre es como un postre Para mí, Jorge, wey Dame carne Quiero ganar, wey Vas a ganar Vas a ganar Con esta madre Me muero de hambre, wey Si fuera yo tu pareja Wey Si fuera yo tu pareja Me muero de hambre No, empezó a abrir tu pareja A las seis Me va a querer ir a comer, wey Esta madre es como un aperitivo Te va a aturar el gusanito Así estoy ganando La frutita La frutita Esta pendejo Hey, verga Ni lo voy a sacar ¿Para qué estás comiendo así? No, nada Es que no nada más es carne Ya se comía una hamburguesa De siete pisos Entonces ameritaba el postrecito Ahorita, ¿qué te antoja? Un frappé Un frappé Vamos a seguir dando la vuelta La verdad me costó Para conseguir el postre No, no quiero postre Es que yo quería que fuera nutritivo Y a la verdad que te aportara calorías No, está todo carron, wey Mira, esto es nutritivo Porque a ustedes, señores Pura fruta Pero a la vez trae Eso no maciza tu espalda, wey Porque tu espalda tiene que tener grasa Carne Musculo, carne, wey Ponle carne Ponle grasa Vamos por carne y grasito, señores Amigos Seguimos rellenando el tanque De peluchín, peluchín ¿En qué porcentaje estás ahorita? Ya un 90, wey Ya estoy bien lleno, wey Es que vea Hagamos un recuento ¿Cuánto lleva? 6 piezas de pollo Aparte las tortillas Aparte el refresco Ya casi me acabé el frasco de refresco Que ahorita les vamos a mostrar Casi me estoy tomando los 2 litros de refresco Una marquesita El elote ¿Y ahorita qué acabas de pedir? Ahorita me vino Me trajeron aquí los coals Y me pidieron unas salitas de limón Que dice que para que me desempansean un poco Y hubo una malteada Una malteadita De vainilla Ya no, ya no ¿Para acabar? ¿Para consumir o para llevar? Para llevar Y la neta amigos Ya me siento súper lleno Ya estoy 90, 95 de esto Yo creo que no sé si Esto me lo puedo acabar Pero bueno Vamos a seguir echando Para ganar este reto Que está muy complicado Amigos, esta le vamos a mostrar Qué voy a comer No se vayan Que seguimos Seguimos con el reto Así que venga Bueno familia ¿Y ahora dónde creen Que nos encontramos? Nada más y menos Que en Cinépolis ¿No quedaría mal Unas palomitas? Un hot dog Lo mejor Un ice ¿Cómo va la panza? Ya va papi Mira Ya lo mire Ahí va Ya está colgando Buen trabajo Estamos así Buen trabajo Sentado o acostado Comiendo Es lo que queremos ahorita Porque nuestra estrategia Familia Es que el mall No camine mucho No está haciendo mucho esfuerzo Entonces vamos a estar sentaditos Comiendo Bueno más bien Él Comiendo palomitas Hot dog Ice Lo que él quiera Ya está un poco noqueado Y falta El hambre La comida No sé cómo va En aquellos Estamos a medio tramo A medio Mira Ya va rodeando La pancita Esto me impresiona Mira Pero del ladito Mira Ya está colgando Ya va Que cualga más Esto familia Espérenme Que está haciendo buen trabajo Ya te apuesto Que ya no se lo mira Wey Ya no se lo mira De ese rato Si me la miraba Ahorita creo que Ya no Ya no lo mira Dale vamos Señores Estamos en la última etapa La cocha se pidió Ahorita cuántos Wey Cinco tacos Wey No sé Para qué pedí tantos Siento que no me lo voy a acabar Si lo acabas Siento que no me lo acabas No mames Wey Puta madre Si te baja ¿Qué sientes las gomitas? Les voy a echar estos cinco tacos Porque quiero ganar las panzudas Que no soy el pestoso De negado Tienes que ganar Si o si Vamos a ver Wey Y se trómano Amarre ¿Cómo te sientes? En la batalla Tenemos que ganar Wey Porque negadín Es aferrado para las comidas Wey Yo digo que a ese verga de ley Le van a dar chela ¿Por qué? Ese le van a dar trabajo Porque yo estoy En la campaña de cero alcohol Así que señores Ya ya casi llega la hora Van a dar las siete Que casi llega La ul después Yo digo Una hamburguesita ya muere Retarga coca wey El azúcar es lo que te va a dar para arriba wey Buen provechito Seguimos Seguimos en la lucha Seguimos en la batalla Amigos Se viene La última comida de peluchín Pedimos unas alitas Y una maquilladita de vainilla ¿Está chido? Mira mi gente Se ve buena wey Con su aderezo ¿Te vas a comer esto? Si La neta como ya estuve muy lleno Banda Ya no se me antoja esa madre Nada más de verlo y yo wey Ya lo quiero wey Mira que sabroso peluchín Con hambre lo como chingón Pero ahorita como ya estoy hasta el tope banda ya A esta si le hemos metido machín El peluchín ya comió Pero chingón Y alabamos que perdamos a alguien No No te mentalices No vamos a volver a ganar Estos pueblos manes lo que les espera Listo peluchín Comienza a tragar De hecho el último esfuerzo es el último Eso Ya lo último mi gente Porque la verdad peluchín ya dio su mayor esfuerzo Ya comió bastante Y esto es lo último Venga, 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 venga No puedo wey Vamos Ya se nota en la cara que está supe Ya no quiero wey La macadilla está rica Bueno, ahorita que van Si yo más le voy a mostrar Que enfríen también porque está bien caliente Venga, venga Ahorita lo mostramos Bueno amigos ya vamos a entrar al cine Miren lo que compramos con el mall Palomitas, un jocho grande Un ice y una coca cola grande Todo eso es para el mall solito Y vamos a ver una película Para que esté relajado y todo Ya me siento bien Venga, tú puedes wey Tenemos que ganar esta vez Papi, yo Ustedes déjenme Todo en las manos Tenemos gente Déjenme en las manos Van a ver que vamos a ganar Venga, ahí está Su combo grande para el mall A ver papi Familia, aquí está el mall Que ya va a comer La primera mordida de cocho A la madre mall Todo lo que se va a comer el mall amigos No sé aquellos como estén entrenando Pero nosotros lo estamos haciendo bien Estamos con todo el power Wey Papi, tú no la compré Eso amor Papi, de que podemos, podemos A ver Para mí A ver la madre Relájate Ponte a ver la película Y comemos A comer Eh, ya salimos del cine Sinceramente el mall la está rompiendo Se comió casi el combo completo Ahí vemos que ya nada más le queda un poco de coca cola Y el ice Ya casi en la palomita y el hot dog volaron ¿Cómo te sientes mall? Ni hablar ¿Cómo va la panza a ver? Así no ¡Oh, my God! Mira, ya tiró más, wey Ya, ya, ya Ya va a reventar ¡Oh, my God! Él subiendo de peso un día y bola Tenemos que ganar Que si gana el panzú del mall Esta vez ya hay mucha mamada, wey Ya no puedo ni ganar Compitiendo ni de golf ¿Pas qué madre? No va a ganar, papi Confío Sí, sí, yo sí confío, wey Bueno, ahorita vamos a ver A buscar qué más hacemos mall Venimos al cine Ya llevas mucho alimento en el estómago En un momento más nos dirigimos ya a la báscula Y ojalá que podamos ganar esta vez Ojalá tenemos mucha fe en el mall Que pueda romper ese récord Y bueno, no se despeguen del canal Porque viene lo último Amigos, ya estamos ahora sí En la etapa final Se acabó el día Ya no puedo, wey Ey, la neta no comimos mucho No comimos mucho, la neta Lo único, la neta es No, mames, si yo tengo estómago chico, wey Pues si me das golosinas Puta madre me llegué a un machín Te dije desde el principio Vas a dar carne El puerco estuvo bien La hamburguesa estuvo bien Me la terminé Empezaste con tu mamá De tacos de gomita con verdura La verdura la detesto Señores, ya se acabó el día Así que vamos a ir a la casa Echa de tu frappé Echa de tu frappé Bien, bien Con papote no quiero que no me hagas la paleta No La paleta es tantito, pez Si la paleta es... No estamos gastando los onzos, eh Porque pides y pides y no lo comes Yo creo que si le voy a dar batalla a su larga Así que señores Llegamos a la casa Llegando ya La única tarea que tiene la cocha Es tomarse dos litros de agua Y somos campeones Si El agua siento que me va a subir de peso El agua me va a dar dos litros Dos litros me lo voy a echar machín Sin más que decir Vamos a la casa A ver si ganamos O ganamos Ey, ACJ Ya no puedo, wey Tienes que poder, wey Ya me chingue Mira, ya me comí seis salitas Cometí una tú Un el simpa Yo ya no puedo solo, wey Tu rival a muerte La cochipuerca Estaba comiendo como nunca Ese veía así Se hizo aperrado, machín No te puedes dejar vencer Acuérdate Lo que te exigiste Ya cuando bajaste de peso Mételé, mételé, mételé Mételé, ¿y qué? Y si logramos Ganamos Pero, mira Por eso La viergue No mames No, no le haces Me cae al aire Una que hay quien Ya ayúdame con una, wey Una tuya en el simpa Una que hay quien Simpa, por favor Va, pero Vaya con una Una más Una Una, nada más Ya, bueno Ya, nada más Banda, realmente Esto de la competencia De comida es muy difícil Banda, es muy, muy difícil Come, come Todo sea por ser un cerdo más A ver Ya, ya no, wey Ya acabaste, wey Ya no quiero más Ya acabó Las recetas listas, wey Y bueno, amigos Vamos a esperar un momento más Y al pesaje Que venga la banda Porque ya nosotros estamos aquí Nosotros hemos llegado al final Ya llegamos a tope Ya no puedo más Si le meto más Se engordó, se engordó Seguro que ya lo tengo aquí, wey Lo voy a sacar Hacemos fe Hicimos un buen trabajo Un kilito y medio Y vamos a subir Venga, venga ¿Sabes qué? No necesito más el pesaje, amigo No se vayan Bueno, familia Ya después de un día largo De andar haciendo que el mol Le esté tragando Nos venimos a la casa Del tío gordito Porque aquí el tío Bueno, le pasamos a comprar Una sorpresilla al mol ¿Por qué vamos a usar Una vieja técnica, tío? Algo que le gusta, pues, wey Y para que ya vaya bajando Esa onda Y también vaya inflando Más la pancita, pues, wey ¿Me entiendes? Lo que no puede fallar Y se va a usar una técnica vieja Porque yo creo que tal vez El nuevo también Lo está utilizando Y nosotros también pensamos en ello Unas chilindrinas, pues, wey Para que amacice esto Con eso vamos a llenar Un poco más de agua Y compramos esto Ojalá que con esto Nos ayude a que el mol Pues ya estamos cerrando Ya el día con eso Y aparte una cenita Ya con eso, tío Mira, bueno Si se toma todo esto Son dos kilos, cien gramos Dos kilos, cien ¿Qué crees? Se va a subir, sí Ojalá, ojalá, tío Porque la neta Siempre me sigo preguntando Que hacemos este tipo de videos ¿Qué estarán haciendo los demás? ¿Qué está haciendo la cocha? ¿Qué está haciendo el nuegado? Él me preocupa Nuegado es el fuerte Nuegado es el fuerte Como es el pequeño mol, está rendido mol Así que dale una, tío Dale una Mira, papi, ¿qué te trajiste? Ah, lajo, miro Uy, lajo, lajo Relájate, wey Mira, hoy es tu día De no chambear De disfrutar de buena comida Ya, 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 no, vea Una chiquita La primera ¿Qué? ¿Qué rico, wey? Está rico eso Tú relájate, wey Mira, ahí va, amigos ¿Cómo va esto? Buena, no, no Vida de rey Te está dando mi tío Winchel La neta Bueno, tenemos que ganar Ya se acerca, amigos La hora de presentarnos La báscula Esperemos derrotar Al monstruo Del megadín Chaquetín Vamos a derrotar Vas a ver Le vamos a quitar ese puesto A ese pinche barba de culo Wey, pelos de culo Vamos, vamos, more No te me agujas Eso, more, eso Venga Amigos, llegamos Ya está el primer participante Tu peor enemigo Ya está acá, wey La neta Yo veo que el megadín Sí subió A él sí se le nota Ya lo hice Ya lo tope ¿Y a mí? Tú no Toma, dos litros de aguayaca Vamos, wey ¿Qué tal? Chiqui chiqui O me vas a desmayar Siento que se me va a regalar el interfil Dale, Inés Ya los tenemos, wey Tenemos la victoria Detérenme los puentes Que tengo que hacerle espalda Venga, dale Ahora sí, señores Que vengan El pesaje Y bueno, amigos Ya hemos llegado Al final del día Y hay algo más importante La báscula Enfrentarnos a la báscula Esta vez Tengo toda mi fe En que esta vez Podamos ganar Con el tío gordo Tío gordo, wey La neta Es nuestra última esperanza Si el chaparro gana Sería campeón En dos categorías diferentes En bajando Y subiendo de peso Doble campeón del chaparro Ojalá podamos ganar Nos esforzamos No, wey La neta El mol se rifó, wey Yo siento que sí va a ganar, wey Como tú Allá están los otros participantes Ya dando las últimas Que ya Yo creo que cae Quien hizo su parte Ojalá Suerte para todos nuevamente Y empezamos El pesaje Lo más importante Quien subió más de peso En un día Cada uno usó Sus mejores estrategias ¿Quién va a poner primero? Primero No sé Ni tengo idea De lo que hicieron En este video Su peso El nuevo tío gordito 105 kilos cerrados 105 kilos cerrados Quedaste sin peso Pesa Pesa 107 100 600 600 Lo que bajó en el pasado Lo volvió a subir 107.600 gramos Subió O sea, subió 2 kilos 600 gramos El mismo peso Que bajó Te dije, chaparro Que me hiciera caso, papi Así como te hice bajar Te iba a volver a hacer subir Así como vas En un mes Estos un toro bien hecho Bueno, familia Hay que romper el record De 2 kilos 600 gramos Nos esforzamos Mucho Estoy al día Amor Tenemos la fe Que podamos ganar El chaparro Por el amor de Dios Mira, güey Ya cuelga, güey Te la rifaste hoy Eres un guerrero, güey Veniste a concursar Y ojalá que podamos ganar Venga Venga, venga Venga, venga No, mami Nos pelaron el huevo otra vez 114, 400 ¿Cómo ganas? A ver, ¿cuánto? Dos kilos, 400 Dos kilos, 400 114, 600 Menos 112, 600 112, 600 ¿Cuánto es? Dos kilos, güey ¡No, no, no! ¡Perdad! ¡Perdad! Madre, güey ¡Era la bestia! Mon subió Dos kilos completos Nos ganaron Por 600 gramos El megadín Por 600 gramos Nos ganó Otra vez Nos quedamos cortos En la básula No me hubieras orinado Te dije que te aguantaran ¡Mierda! ¡Era ahí orinando, merga! ¡Ahí perdiste los 600 gramos! ¡Mierda! Sí, fue el orín, güey El orín, güey Mon no hubieras orinado La mesa El único Que puede romper La racha Del chaparro Es La cocha bonita ¡Vamos con la cocha! Bueno y vámonos Con la última pareja Quien puede Desbancar al chaparro Ganemos O perdamos, güey Nos divertimos, ¿va? Eso sí Eso sí Y eso nadie nos los quita Así que es hora Mierda de estómago Y es hora de ¡Ey, merga! Parezco superinflado, güey ¡Oh, my God! Madre, güey Sí, está Vamos a ganar Tú eres el único Que ya puede romper La racha del chaparro Y convertir Hasta la cara De creciera Sin cara La cara, güey 300 ¿Qué es lo que? 300 300 3 kilos ¡Cierro! 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 ¡Vamos, güey! ¡Concha! ¡Concha, güey! ¡Gracias! ¡Concha! Eres el nuevo campeón En los pesados Eres el campeón De los pesados ¿Qué puede decirle al público Que confía en ti? ¡Ey, estás sin cuello, güey! ¡Vé a decirle a tu cuello! ¡No! Gracias al coach Que siempre estuvo conmigo Estás llorándome Y este La neta, gracias Y vamos para el próximo Ganader... El próximo torneo Si quieren Alguien Que los coachee Para una buena dieta Todos temblamos Todos temblamos Pensamos que El chaparro iba a ser El doble campeón En dos categorías Pero la coach ha demostrado Que para... No tenía yo fe ¿Verdad? No tenía yo fe Porque no quería comer mucho Pero con lo poquito que hicimos Alcanzó No manches Yo no tengo idea Ni de lo que hicieron, güey Pero... Estuvo chido Felicidades Son los nuevos campeones ¡Ey! ¡Claro, güey! ¡Claro! Nos vemos para el próximo año En Subiendo de Peso Vamos a ver si puedes... Vamos a ver si en el siguiente concurso Tú puedes romper el récord de la cocha Tú siempre lo has mencionado, güey Que los concursos de comida Son demasiado difíciles Esta vez me las vi bien negras, güey Ahí van a ver el video de la banda Ya lo vio la banda No mames Comí de a madre Comí bastante Me he escuchado mucho Pero la cocha fue mejor que yo Igual que Molly La neta, una pausa ¡Guarda! ¡Guarda! Para subir el cuerpo para bajar, no, güey Cocha, excelente Hasta me sorprende Porque te quedaste sin cuello, güey No puedes Te quedaste sin cuello Me inflamé mucho Bueno, familia Estuviste A nada De competirte en doble campeón En dos categorías Chaparro No pudiste Será para el próximo concurso Esto se haría ya Mucho más después Con diferentes participantes Ojo Diferentes participantes Que les gustaría Uno de subiendo de peso O bajando de peso ¡Guarda! Pero bueno Vamos a llegar al final De este bonito video Ya saben Video cada martes Dos y media Tres de la tarde Gracias por apoyar El bonito canal Ya saben Compartan Regalen un like Y es totalmente gratis Si les gustó el video Y pues, me gordo Nos vemos Otra vez En el otro concurso Amigo Vamos a ver Igual lleno Tú también comiste No, lo más que lo que veía Es mol Tú no comiste Muchos cosas Mi couch también comió Mi couch subió Poco, poco Subió 500 gramos Subió 500 gramos Mi couch Pero me voy a apuntar Para el siguiente De peso Va a querer Va a querer Me voy a apuntar Me voy a apuntar Si hay otro fin de peso Voy a entrarme Vamos a ver Cuando subimos Mégado Pero amigo Ya saben Cuídense mucho Bye Chidión Que foda Se me dije Que iba yo Por el Mégado Iba yo Por el Mégado Y no hiciste mierda Mégase Chidión 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 Chidión